¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Didi Acelera. ¿Qué es este nuevo incentivo? ¿Cómo nos los paga Didi? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Y cómo aplica? Bueno, Didi Acelera es un nuevo incentivo. Si te das cuenta aquí, Didi nos está dando 31 pesos adicionales por cada viaje que nosotros hagamos en el horario de 4 p.m. a 7 p.m. ¿Pero cómo es que aplica? Pues bueno, mira. Tenemos una zona delimitada que está delimitada por este color amarillo. Si te das cuenta, hay zonas que ya no aplican. Pues bueno, en este caso, estas zonas delimitadas por color amarillo pues prácticamente es donde aplicaría el Didi Acelera. Si tú estás fuera de esa zona, pues ya no estaría aplicando. Ojo, estos son 31 pesos adicionales a los cuales Didi te estaría pagando. Te estaría pagando directamente en tu billetera y sería al instante. Vamos a ver cómo es que funciona. Primero vamos a ir aquí a la cajita de regalo que tenemos aquí a un costado. Vamos a poder encontrar que tenemos esto que dice recompensa Didi Acelera. Obtienes a 31 pesos extras por viaje. Te registraste en uno de una recompensa. Hemos ganado 62 pesos con esta recompensa. O sea que hemos hecho nada más dos viajes. ¿Por qué? Porque nos está pagando 31 pesos. Vamos a ver la recompensa Acelera. Bueno, aquí tenemos esto que dice Regístrate en el programa que deseas. Apúrate en pocos lugares. Efectivamente, si ves que te aparece esta opción te tienes que registrar porque si no te registras en automático se desaparece y ya no te va a pagar nada aunque tú estés en ese horario conectado. Por eso tiene que decir activo. Así como está diciendo aquí. Y las ganancias, pues en este caso te las van a decir 62 pesos. Ahora, ¿cómo funciona? Regístrate pronto en la recompensa. Regístrate en la recompensa apenas sea posible y asegura tu lugar. Completa viajes en la zona requerida. Podrás ganar más completando viajes en la zona y periodos especificados. Obtén tus recompensas. Dice, las recompensas se emiten al instante y no hay un límite de viajes. O sea, que no hay un límite de ganancias para estas recompensas. Tipo de viajes en esta recompensa no está disponible en viajes Didi y Taxi. Así es, solamente funciona con viajes express, viajes de paquetería de entrega y todo este tipo de viajes que tenemos dentro de la plataforma de Didi Conductor. Ahora, aquí mismo también te da el mapa. Te da el mapa y te da la zona delimitada donde solamente aplicaría estos incentivos o en este caso, este incentivo. Vamos a devolvernos. Vamos a regresarnos. Bueno, hay que cerrarlo de acá. Y vamos a poder encontrar, cuando nosotros ingresamos a esta opción, aquí en recompensa, que, bueno, aquí nos va a aparecer uno que dice Regístrate y va a aparecer de color gris. Por lo tanto, en el momento que aparezca esa opción, Regístrate. Después, cuando está habilitada, que solamente se puede habilitar el mero día, o sea que si te lo mandan para vigencia del 2 de septiembre, el día 2 de septiembre, o sea, en la mañana tempranito, en la madrugada, se abre para que te des de alta y en automático te registras. O hay veces que se abren dos días en un solo día. Así es. Entonces, tienes que estar al pendiente sobre esta situación, ya que si no te registras, no vas a aplicar este bono. Vamos a regresarnos y vamos a ver cómo es que nos los paga. Didi nos los paga al instante. ¿Cómo lo podemos ver? Es muy sencillo. Vamos aquí a los 16 viajes. Vamos a ir aquí donde dice este de 67.84. Vamos a analizar que es un viaje antes. Y en este caso, vamos a encontrar que dice Didi Acelera, 31 pesos. El total fue de 67.84. Y en este caso, el total que yo le cobré al pasajero fue de 50 pesos. Vamos a encontrar lo siguiente. Resulta que yo solamente le cobré 50 pesos. Pues bueno, Didi en este caso me hizo una recarga de 17.84. ¿Por qué? Porque yo le cobré 50 pesos al usuario. Ojo, este viaje fue de 35 pesos. Y bueno, 35 como 37 pesos, más o menos 36 pesos. En este caso, Didi ya me pagó 50 porque le cobré 50 al usuario. Y en este caso, Didi me está poniendo los 17.84. ¿Por qué? Porque en este caso, era lo que me faltaba para completar la ganancia de 67.84 porque tengo esos 31 pesos de Didi Acelera. Pero realmente, el viaje ha de haber sido de aproximadamente 36 pesos. Nada más que Didi me incentivó. Oye, pero no me dieron los 31 pesos netos. Bueno, no te los van a dar. Recuerda que la plataforma de Didi tiene una tarifa de servicio. Por lo tanto, esta tarifa de servicio simplemente él pues la añade a tu ganancia y de ahí te añade lo que hace falta que serían 17.84. Y que ya con esto completarías 31 pesos de lo que es el Didi Acelera. Efectivamente. Y vamos a irnos aquí mismo al último viaje y vamos a poder encontrar la misma situación. En este caso, solamente me recargó mira, 31 pesos de Didi Acelera le cobré al usuario 99 y el usuario, bueno, Didi me dio 3 pesos con 23. ¿Por qué? Porque su tasa de servicio la sacrificó y simplemente me acompletó para poner los 31 pesos que serían 3 pesos con 23. Y así te los paga al instante. Simplemente no vas generando negativo en la plataforma. Y prácticamente es muy sencillo. Recuerda que son todos los viajes que aplican en la zona delimitada. No tiene límite de viajes. Solamente el horario y todos los viajes deben ser dentro de la zona delimitada para que puedan aplicar. Es importante que te des de alta cuando estén habilitados. Regularmente te aparecen desde un día anterior y te van a aparecer como este que dice Didi acelera. Es Didi acelera y acá ya no me aparece porque ya no hay para mañana. Pero de hoy sí hay y anteriormente también hubo, mira, este Didi extra por viaje 34 pesos generé recompensa final 490 pesos. Fue por todo en total por las dos recompensas porque había dos. Había la de 31.50 de 1pm a 4pm y de 4pm a 7pm 238. Ojo, estas recompensas si entre más recompensas hagas menos le vas a quitar al bono. Por lo tanto si estás haciendo un bono grande del día le vas a quitar menos porque esa recompensa sí aplica. Si trabajas en los horarios y los viajes los haces dentro de los horarios de esa recompensa se estaría sumando como una ganancia y te lo estarían disminuyendo de lo que sería este bono, el bono grande. Por lo tanto podrías una sugerencia es podrías no sé agarrar un bono chico de 15 viajes hacerlo temprano los 15 viajes y cuando empiece Didi Acelera empiezas a trabajar con lo que es esos viajes. ¿Para qué? Porque recuerda bueno ¿para qué o por qué? Simplemente tienes que recordar que cuando tú terminas los 15 viajes un ejemplo de un bono de 15 viajes por 1,200 y en automático cuando cumples el 15 el número el número 15avo se cierran las ganancias y ya después lo que hagas de ahí para adelante simplemente ya no cuentan para el bono grande por lo tanto estas ganancias ya no estarían contando para el bono grande siempre y cuando tú ya hayas completado la cantidad de viajes requeridos por la plataforma eso es un tip que te puedo dar para que puedas generar más ganancias y no te estén disminuyendo simplemente hacer fuera del horario de Didi Acelera recuerda que cuando estás en tarifa dinámica la tarifa dinámica también aplica un ejemplo si el viaje con 87 salía con tarifa dinámica pues Didi todavía aún le va a poner los 31 pesos aún así tenga tarifa dinámica en este caso lo que yo intento comentarte intento decirte es que la tarifa dinámica no influye en que te dé esos 31 pesos o que no te los dé simplemente son adicionales así que si el viaje era de 100 pesos con tarifa dinámica pues bueno te va a poner los otros 31 a la plataforma debes tener en cuenta que regularmente lo que hace la plataforma es sacrificar su tasa de servicio para que en este caso no tenga que ponerte mucho simplemente te pone el adicional o lo que haga falta para que se cumplen los 31 pesos aproximadamente vale así que amigos prácticamente este es Didi Acelera recuerda que simplemente son dentro de la zona delimitada y ya te expliqué cómo funciona ya te expliqué que viajes funcionan ya te comenté también que esto prácticamente te lo pagan al instante y en este caso la plataforma sacrifica su tasa de servicio para que tú puedas seguir conectado igual vamos a ver en este caso cómo aparece cuando te cae una solicitud bueno amigos cuando te cae un viaje en la tarjeta de presentación te aparece de la siguiente manera si te das cuenta este viaje está afuera del rango de tarifa dinámica pero aquí nos aparece 27.22 incluidos que ya son incluidos en los 63.18 igual aquí 66.30 ya está incluido los 27.78 así que siempre te va a decir que ya está incluido para que tomes en cuenta esos detalles vale amigos hasta aquí el video del día de hoy si les ha gustado los invito a que se suscriban al canal le den manita arriba al video compartan el video y activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios sin más por el momento me despido cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego